muy buenas a todos amigos encore games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos día de partidos de la primera línea tengo varias cosas más para contarles pero antes vamos llegamos al icono 15 de la línea temporal y vamos a cobrar esa recompensa bueno acá tenemos estas tres opciones la verdad que eeuu inlaterra brasil recompensa el nivel 15 la verdad que es un defensor central brasilero me vendría bien para si te pide un objetivo con con todos brasileros por ejemplo no viene mal así que me voy a quedar con ese a ver si tiene presentación a ver de brasil a esta ahí lo tenemos nice and defensor central brasileño partidos de la primera línea que hoy nos da un mega pack intransferible la verdad que me pone bien cuando viene este premio porque le tengo le tengo fe vamos al primero tiene que ver con liga española bueno acá lo que voy a explicarte es lo siguiente te pide mínimo un jugador del villarreal o del atlético uno o el otro obviamente los del atlético que tengo son muy buenos por eso puse a este del villarreal te pide clubes máximos 6 lo cual es un condicionante en países regiones mínimo a 3 es con eso no hay problema jugadores especiales 2 pusimos calificación me paso en la química también en este momento me estoy pasando por 17 como verás me están faltando lateral izquierdo lateral derecho pero yo ya llegué a la química de lo más importante entonces qué es lo que voy a hacer como te puedes pasar de 6 club y acá tengo ya los 6 club por lo cual tuve que buscar jugadores que tuviese mi club que coincidirán con alguno de estos en este caso yo acá puse a levante entonces le vamos a agregar un jugador de levante que lo tengo en delantero pero lo vamos a poner en el ld y también uno de los clubes que habíamos utilizado de la real betis sí y yo tenía un jugador más de real betis que es joaquín así que lo vamos a poner acá y ahí me iría a 93 o sea me paso en 93 mira y si lo pongo acá me paso a 96 si a ver si buscamos otro cambio de posición más no tenemos pero ten en cuenta que todos estos mc mcd perdón se podrían pasar a mc con el cambio de posición con lo cual ya me quedaría acá ves me quedaría una química de 99 sé que esta plantilla te va a servir a la perfección solamente tiene dos brillantes si no vas a tener ningún tipo de problema vamos con los nombres muchachos bravo claudio bravo en el arco que que garcía carlos vaca andrés guardado william carvalho y borra roger ruben beso puntiti lenglet joaquín y volvemos a bravo si no hubieras tenido el condicionante de los clubes máximos y seguramente en el en este ley y en este ld hubiera descartado dos cartas de cualquier otro club bajitas inclusive de bronce pero el tener el condicionante que tenemos que poner sí o sí seis clubes no pude hacer eso por eso tuve que poner estos dos que me coinciden con dos clubes que ya estoy utilizando la carta especial que nos pide quedar al menos una lucha real sería y borra sí bueno vamos a la opción enviar empezamos con una liga española y me dice que recompensa para los jugadores pequeños con sus tornos bueno esta es un poquitín más complicada la química no es tan alta nos pide 75 calificación 73 jugadores especiales 2 clubes mínimo 5 bueno lo complicado que nos pide liga mínimos tres por lo cual no podemos lograr la química con toda una liga pero yo lo que hice fue en caer para el lado de los alemanes si después completé con cuatro cartas que son los cuatro franceses 3 de la liga de francia los que es ahí y otro francés más de la liga italiana para completar la tercera liga que nos pide sí o sí entonces estoy utilizando la liga francesa de la liga italiana y la liga de alemania ahí están las tres ligas y las otras dos ligas son todos franceses para juntar un poquito más de química si todo me pasa en 9 en la calificación en la química y si haces este cambio de posición te podría llegar a ir a 10 o sea está pasadita en 10 uso 10 leales uno solo compraba atención con eso también mientras más leales tengas mejor si eso siempre acordate de buscarlo en el club vamos con los nombres muchachos jrade que el arco malen cramaric wilts hazard billingham chavaletín cali cali judy disasi el publicita de silva comprado por 1600 monedas amian y bolsa porteros jrade que de esta forma le vamos a dar obtiene enviar y te voy a decir mi amigo que el pack de jugadores variados inter versus latium inter versus latium es muy muy fácil el objetivo pues tienen que es una liga italiana solamente tienen que poner puede ser uno y uno o dos de latium o de inter yo en este caso puse dos acá las cartas especiales son corado que es del inter y del latium mi amigo escalante de gonzalo escalante y que fue el único jugador que compré o sea lo hago con 10 leales uno solo compraba esta plantilla te va a funcionar al 100% porque me pasó en 20 en la química así que sabes que comprar tranquilo los jugadores y me pasó apenas en dos la plantilla barating y la verdad que te va a ver muy bien vamos con los nombres chicos rui patricio víctor rosimén simi sansone máxime lópez diawara escalante comprado por 800 monedas las únicas 800 monedas que vamos a gastar en este objetivo alexander coloro chavot ibáñez faraoni y volvemos al partero rui patricio de esta forma llamar a obtener enviar y el tercero de los cuatro ya va a estar completado chicos por sus psg antes de hacer este objetivo quiero comentarte que vamos a estar haciendo un draft recordás que ayer tenemos una ficha y yo la quiero canje hoy para ver si puedo terminar el objetivo de di enri enri así que una vez terminado este desafío si quieres ir a ver al final del vídeo las recompensas puedes adelantar la próxima parte porque luego te vamos a ir a hacerlo del draft así lo metemos también en este vídeo programa jugador olympique leonais mínimo uno bueno yo puse dos jugadores psg con estos dos ya tienen solucionado el tema olympique leonais y paris saint germain jugador de la misma liga puse 11 calificación global fíjate que no desperdiciar 77 química de 100 si no tengo mucho más para explicar acá un desafío fácil fácil vamos con antoni lópez en el arco nianja blas boudaki bouda como dice para 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 bouda o wii bouda o wii bueno buscar y bueno si huele emerson dialo sandler atal y antoni lópez si ahí tenés todos los jugadores te lo dije todos y le damos optio en enviar y que te va a decir son corgaine primero te voy a decir que para el jugador de spain eléctrum completado y después te voy a decir que los partidos de la primera línea completados muchachos completado por son corgaine todos los partidos de la primera línea lo tenés en el canal en la lista de reproducción partidos de primera línea y nos da obviamente es un mega parte ya habrá que decirte que tengo dos iconos más así que ya saqué te quería mostrar esos dos iconos voy por el tercero quedan poquitos días así que vamos a a mostrarte esto por las dudas porque muchos me preguntaron desafíos de la creación esto lo hago pierdo un poquito de tiempo pero lo hago para que veas en intercambios con uno más hacemos el pack de 25 jugadores 82 más sí y tenemos 31 días ya que si bien los iconos esto después vamos a seguir haciendo el resto pero con uno más que saque ya vamos a hacer después en la segunda parte vamos a hacer este de los jugadores que tengo acá la verdad que si voy a desaylee estaría bueno no no subieron algo que que me deliré pero bueno los básicos siempre los hacemos estamos estoy atrasado con los iconos pero ya tengo me falta uno solito ya empecé a jugarlo y quedan algo de vamos a repasar vamos a repasar hitos acá queda acá cambió de iconos tres días así que este fin de semana tengo que sacar la mayor cantidad voy a arrancar este tengo uno bueno acá tengo que arrancar con este y ya arranque con pl que jugó un solo partido pero hoy me voy a poner juicioso con esto así que me tengo fe me quedan tres días pero me tengo fe que le voy a meter con eso para sacar la la mayor cantidad posible ahora sí vamos a jugar esta ficha de las que nos queda que sacamos en el desafío ayer le tenemos que jugar última el trafo online para que esto para para que te explico claro porque son corrientes a de que es es un tipo complicado no quiero sacarlo quiero hacerlo completo el objetivo pero bueno tengo una tuve una chance y tengo la última hora me quedan 20 horas y acá el objetivo dice que tengo que ganar un partido en draft online si draft online no draft contra la máquina quieres usar una ficha última y draft para entrar si es la que ganamos ayer por eso digo this in the game dice la solución está en el juego solo hay que buscarlo fíjate que 20 horas antes de que termine este desafío me dio la posibilidad ayer de sacar una ficha más gratis para poder completar este objetivo y es lo que vamos a hacer ahora así que esta parte del vídeo si no la querés ver la puedes adelantar porque a mí me gustan los drafts lo tenemos todo grabado estamos buscando ese equipo perfecto por eso es que los grabo creo que lo máximo que llegamos a hacer en San Correo fue 193 por eso es que los grabo el primero que hicimos en el otro día nos fue muy bien chicos una gran plantilla no pude ganar el partido por un gol pero bueno vamos a ver como nos va hoy si no te gusta esta parte del vídeo podes adelantarla el otro día te dije que a ver 3 en el fondo no me hace mucho no voy por este ok vamos por este y arranquemos bueno empezamos de 10 como estás acá bueno si MSO espectacular bueno me tengo fe para la valoración una valoración alta hasta aquí hoy ah mirá papá acá cuando aparece esta carta ni me interesa ver el resto Dios es la primera vez que me toca a Dios en un draft así que ya bueno acá empezamos con la momiada porque bueno acá voy a elegir solamente por valoración pero no voy a ir por una liga noruega yo siempre digo de acá ir en la premier bueno nada que pensar vamos con el arquero bueno acá este si todo me tocaría en iconos el delantero se podría quedar tranquilamente porque bueno no pero ya no bueno acá donde tenemos que elegir y yo me tiraría para el ingles vamos con Souma a ver otro central que nos toca igual ya con 4 iconos estoy bárbaro me gusta más Carlos Alberto lo que pasa es que también estoy buscando valoración chicos quiero una plantilla alta quiero superar ese 193 que habíamos conseguido en FIFA 21 creo eso ya es un tema mío San Brota acá 89 bueno la cantidad de iconos que me tocó terrible la plantilla a ver otra más por favor no casi 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 Sar que linda plantilla a ver si jugas con esta en FUT Champions mamita a ver ahhh Martinelli Martinelli juega me gusta bueno bien bueno si acá iba a venir el descanse bueno aquí mi cadena tenemos estamos en 89 bastante alto y nos faltan un montón de jugadores entonces apretar atención con el defensor izquierdo con el delantero y con el MD no me convence mucho pero el defensor izquierdo y el delantero creo que están están los puntos más flacos que vamos a vamos a eso a ver bueno y acá vamos a empezar a elegir por valoración si vamos por valoración para sumir sumar más sumar más bien tendría que elegir a Florenzi pero tengo un defensor izquierdo malo así que vamos por Telles y ahí bien y vos Rose ya te vas ah no me deja todavía bueno espero cambiamos ok valoración también alta acá busco carta alta opaldero bueno bueno Liz Madden Gary que hay con los que me tocaran contento otra vez bueno tenemos vamos por valoración porque el tema está en el delantero tengo un delantero mocho allá y un MD con él bueno acá está difícil porque claro y Drogba está bárbaro pero vamos a elegir Sterling porque lo va a reemplazar a este y me sigo jugando que en esas cartas me tiene que tocar un buen delantero si ya nos tocó a uno pero bueno me decidí por Sterling acá otra vez elegimos valoración porque no nos sirve nada bueno espero no errarle un delantero bueno uff complicado acá buscamos de vuelta valoración y ya te vas ahora si te vas Rose 188 bueno China Foden 87 si y hago aspas es un buen delantero mira y acá saben lo que pasa que no pero el extremo izquierdo no me acuerdo me la juego acá pero si ves menos mal ahí está ya estamos en 189 que tengo flasco el defensor izquierdo defensor central si me toca el premier y el delantero uff 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 bueno acá si mira que lo parió bueno vamos con la carta más alta acá el rebaldo y 92 te va Foden Foden es este si te va Foden y si 84 87 te vas acá te vas este y te vas también también te va abajo la carta más baja que tenga el banco 82 y también tengo un 82 bueno delantero a ver bueno descansa acá elegimos valoración de vuelta pero el peor sobre vamos con el último igual ya estoy conforme me tocó descanse bueno los últimos dos hubo suerte 181 linda plantilla igual linda plantilla lo que pasa que para irme a 190 ponele no no para a ver y este me está jodiendo igual no me da los 90 de química ah 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 y que más tengo el banco no no está bien ya el equipo no se puede tocar más así que vamos a ponerlo a selles como dijimos y nos queda el técnico a ver que nos da de técnico tendría que ser un premier no bueno vamos con Kudelka no tiene nada que ver pero es argentino y ahí estamos voy a reyume del TVU Draft otra vez un 189 189 8 íconos 8 premier 4 de Brasil delanteros flojito viste 71 89 85 defensa este fue el draft online de Soncore Games y me tiró a jugar a ganar ese partido para mañana les voy a contar si puedo sacar el desafío de día el tema maravilloso que tiene este videoprograma que es la apertura de sobres acá vamos a ir vamos a cambiar vamos a cambiar vamos a hacer todo al revés a ver si nos sale esa carta que estamos buscando de coronar un partido primera línea como tuvimos el año pasado tuvimos varios el año pasado partido primera línea que nos tocaron grandes cosas pero el mejor fue el que nos tocó el icono ¿no es cierto? las cartas son transferibles primer sobre aceptable pero no me tocó nada vamos con pague jugadores variados a ver no hay fuegos artificiales adelantamos bueno uno para vender muy bien muy bien este tengo fe y este también tengo fe y este vamos a ver puede salir a los tres podría panelear podría panelear los tres sobres estos no otra a ver Marcelo bueno a Marcelo me cae simpático ahí está ante último sobre chicos ni un panel hasta ahora y pusimos entregamos varios paneles en desafío de la creación así que me gustaría que me tocara algo atención atención españa delantero chicos panel de 83 bueno Álvaro Morata está mal pero no tan mal lo chelso y ahí estamos este es el momento mi amigo que te digo que si no te suscribiste al canal esta es tu oportunidad de hacerlo dale like al video sugerir amigos suscríbete a los canales de mis amigos siempre te dejo en la caja de comentarios en la descripción del video no te olvides de seguirme en instagram y te activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que son corrigan subo un bioprograma y además te pido que cruces fuertemente los dedos conmigo para que este megapack el más grande de todos sí con 30 ítems una mezcla de jugadores y consumibles todos de oro 18 especiales con un jugador de GLB de 82 garantizado sea algo especial para el canal sea algo especial para John Core Game muchachos a la cuenta de 1 2 3 mis queridos amigos y a ver atención va a cambiar la cinta delantero bueno Kramarik mil veces Kramarik también ahí está Kramarik bueno no hubo suerte muchachos panel del 83 ni siquiera un caminante pero bueno tocará seguir esforzándose como decimos siempre Antonio para vender muchachos este ha sido el video programa del día de la fecha si te gustó no te olvides de dejar tu poderoso like y como siempre te digo mi amigo sin más y desde John Core Games nos vemos en el próximo video programa